Entérate qué opinan los tucumanos sobre Lucas Pucineri. Yo creo que tendrían que dejarle un poquito más de tiempo. Lamentablemente el fútbol es así. Hay que tener un poquito de paciencia, siempre se gana. De eso se trata el fútbol. Y creo que habría que darle tiempo porque cuando estuvo bien lo bancaban. Entonces ahora está mal, hay que seguir bancándolo. Yo creo que tenemos que apoyarle porque siempre tenemos un alto y bajo. A veces viene una época que estamos bajo, bajo, pero hay que apoyarlo. No hay que desalentarlo porque por ahí vienen las temporadas buenas y estamos todos contentos, felices. Y cuando empieza a perder, perder, ya nos enojamos. No tendría que ser así. Tendríamos que ser todos parejos, digamos. Eso es lo que me gustaría que él siga. No sé, mirá. Pueden jugar bien, pueden jugar mal. El otro día me estaba jugando bien y al último minuto se empezó a atrasar el equipo. No sé, mirá. Soy hinche de Atlético, pero no... ¡Hasta ahí llego!